ha surgido el compañero de khan yaman que se mantiene en secreto de todos bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscribieran a mi canal me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos amigos esperando por tus comentarios me gustaría comentarte los nuevos proyectos sobre khan yaman de los que eres fan e información interesante sobre khan yaman que creo que te será de interés llegaron los primeros fotogramas de khan yaman y su pareja mientras continúan los preparativos de khan yaman para disney plus finalmente se ha encontrado a su socio secreto en la serie el turco la protagonista femenina de la serie el turco que se mantiene en secreto para todos finalmente salió a la luz si bien khan yaman fue el protagonista masculino de la serie no se dio ninguna explicación sobre quién era la protagonista femenina la protagonista femenina que todos se preguntaban finalmente ha sido revelada aquí está el compañero de khan yaman finalizó el rodaje de la primera temporada de la serie el turco que sigue a todo trapo para la plataforma disney plus en budapest finalizó el rodaje de la serie el turco que se proyectará con la firma de ayya pym si bien el actor principal masculino de la serie es khan yaman todos sienten curiosidad por la protagonista femenina mientras hulus bayraktar estaba sentado en la silla del director de la serie khan yaman estuvo acompañado por la actriz italiana greta ferro el misterio se resolvió con el intercambio de ferro con khan yaman mientras se espera con ansias la serie el turco que cuenta la heroica historia del genízaro hassan balaban que tiene un lugar importante en la historia de italia armagan ogud y ugur yildiran aparecen en la serie punto el guión de la serie está escrito por kerem deren y sisil hazaltenim la serie el turco se desarrollará en la plataforma disney plus como seis episodios lo último que escuchamos de atractivo turco es que disney más está filmando la tercera serie en la plataforma digital desde su lanzamiento en hungría con mucha fuerza para turquía se llama literalmente el turco y una vez más tuvo que prepararse mucho físicamente para el papel yaman vive en italia desde hace más de un año y ha comenzado a hacerse un hueco en la televisión no en vano habla italiano a la perfección aunque se mudó a boot country ya que ya comenzó a salir con su novia dileta leota lo cierto es que ninguno de estos dos motivos era el motivo por su permanencia la actriz grabó otro serial en italia con gran éxito viola come y ele mare y actualmente está soltera pero ya se la ha relacionado con la extraña mujer hasta ahora si te consideras el fan número uno del actor turco can yaman habrá poco que no sepas sobre la estrella de películas turcas como dreaming bird room 309 homer yan lee siendo una estrella internacional no hay día que no nos despertemos con noticias sobre él tanto en lo profesional como en lo personal el actor acaba de cumplir 33 años can yaman nació en su adille un conocido barrio de estambul aunque nació en turquía su familia es de origen albanés su abuelo paterno emigró de kosovo y su abuela paterna de macedonia del norte can que tenía cara de niño bueno cuando era un bebé se enamoró de las cámaras con su sonrisa sus padres que son profesores y abogados se divorciaron cuando can yaman era todavía un niño pero su relación es muy buena y es normal compartir momentos con su famoso hijo ambos muy orgullosos el actor estaba dispuesto a seguir los pasos profesionales de su padre después de estudiar en la escuela secundaria italiana de estambul se graduó de la universidad de jeditepe en 2012 con una beca de baloncesto y se graduó de la carrera de derecho can es muy bueno en el lenguaje habla con fluidez turco albanés inglés y tiene un buen dominio del italiano el español tampoco está mal y así lo comprobamos cuando visitó españa sin embargo hay muchas curiosidades sobre su ídolo can yaman que aún no conoces sabes cuántos pies llevas el hecho de que can lleve la talla 46 provoca un extraño problema a la hora de elegir zapatos cuántos idiomas hablas porque tuvo que cortar su melena legendaria sabes que estudió o hizo cuando era más joven o tal vez no te das cuenta de que escribió un libro creó su propio perfume y se dedicó a ayudar a los niños enfermos si no sabe la respuesta alguna o todas de estas preguntas siga leyendo porque desentrañaremos todas las incógnitas para usted si es así sigue leyendo porque tenemos otras curiosidades que quizás te sorprendan su carrera como actor comenzó en 2014 pero su fama llegó a españa en 2018 con el estreno de pájaro soñador al parecer acá no le gustó el vestuario que los guionistas planearon para su personaje por lo que compró de su propio bolsillo la ropa y los accesorios que se encuentran entre las primeras partes de la ficción le encantaría interpretar a james bond en el cine y su película favorita es braveher la actriz luce el cabello largo para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país tuvo que afeitarse las abejas y la barba la cola de caballo no se desperdició can explicó lo que planea hacer con ella me ofrecieron donarlo a personas con cáncer y yo también lo haré el cambio en su apariencia generó cientos de memes incluido su plausible parecido con el presidente del gobierno pedro sánchez en marzo de 2019 el actor fue multado con 7.830 liras turcas más de mil euros además de pedir disculpas públicas razón según el portal turco te a mí can le iba a tirar una taza de té caliente a la actriz el ensoider mientras filmaba la telenovela which of us didn't love la actriz tiene un cuerpo perfecto pero también le dedica su tiempo punto le encantan los deportes fue y es fanático de michael jordan cuando era niño y pasa al menos una hora haciendo ejercicio presta mucha atención a tu dieta consume ajo linaza ginseng y alcachofas para fortalecer tu sistema inmunológico y su debilidad confesable es el chocolate negro tocando el piano y la guitarra can da sus primeros pasos en la batería pero además de esto está aprendiendo a bailar el tango y le encanta el reggaetón así se puede ver durante la cuarentena en sus redes sociales la popular escritora española megan maxwell para crear a la protagonista de su nuevo libro a qué esperas para se basa en el héroe dreaming bird megan admitió en una entrevista que tenía una foto de can en su escritorio y quería que el personaje se pareciera físicamente a can yaman el verano pasado can creó su propia línea de perfumes manía en italia y parte de las ganancias es para ayudar a los niños en necesidad del traductor a finales de 2021 volvió a sorprender con una nueva cara la cara de un escritor la actriz decidió publicar un libro sobre su vida e historia y así lo anunció en su cuenta de instagram con un vídeo lleno de momentos sexys desde levantarse de la cama hasta caminar por las calles de roma decidí contarles sobre mí por primera vez en el camino sin filtros quiero contarles mi verdad mi libro que estuvo en las librerías el 30 de noviembre ahora se puede reservar en línea escribió hemos llegado al final de nuestro vídeo chicos gracias por ver el vídeo hasta el final manténganse sanos y con amor nos vemos en el próximo vídeo adiós punto